Y seguimos en vivo en la edición digital, hoy es lunes de Motivación y les presentamos a una persona que Borja causa revuelo en TikTok. No les cuento más, tienen que verlo. Es justo lo que necesitamos para hoy lunes. Miren, se trata del padre Heriberto García, quien a través de TikTok busca acercar a los jóvenes a la iglesia. ¿Y qué creen? Hoy nos acompaña en vivo. Padre Heriberto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. ¿Cómo les surge la idea de hacer uso de TikTok para tener más comunicación con los jóvenes, padre? Lo que pasa es que trabajo con los jóvenes, entonces veo que están en esa red social y trato de ingresar y comenzar a hacer algunos retos y esas cosas y sobre todo a llevar la palabra de Dios, acercar a todos los adolescentes y jóvenes a Dios. Y pues bueno, no hay muchos sacerdotes o personas que traten de llevar el mensaje a las redes sociales y pues de ahí surge, de ahí surge en medio de la pandemia, pues tratar de alimentar la fe de muchos adolescentes y jóvenes. Y seguramente que lo está haciendo padre, honestamente jamás en mi vida había visto en TikTok o en redes sociales a un padre como usted. Por favor, cuénteme, ¿cuál es la reacción de otros padres más serios, digamos, al ver sus videos? ¿Qué le han dicho? Pues bueno, muchos hacen muy buenos comentarios, otros han decidido también ingresar a esta red, a estos caminos nuevos en los que la iglesia se tiene que reestructurar para hacer llegar el mensaje a los jóvenes que la mayor parte de su día están en las redes sociales, entonces, pues bueno, es el futuro y el presente de la iglesia en el cual pues tenemos que hacer presencia y hacer a Dios viral. Pues padre Heriberto, la verdad que le felicitamos por esta gran labor que está haciendo. Yo sé que usted tiene una ventana directa con millones de jóvenes a través de TikTok, pero aquí en la edición digital también tenemos jóvenes que nos ven. Por eso me gustaría que aprovechara las cámaras de edición digital. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a los jóvenes que nos estén viendo aquí en Estados Unidos? Bueno, pues en medio de todas las exigencias que a lo mejor la iglesia pone para acercarse a Dios, creo que el ideal es ese puente, poder acercar a todos los jóvenes a Dios y experimentar su plenitud y su amor. Y ahora se acerca un momento muy importante para la iglesia, que es la Semana Santa, en la cual se vive la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Si quieren renovar su vida, si quieren experimentar su amor, hay que vivir con mucha intensidad este momento para poder cumplir nuestros sueños, para cumplir esa meta que tenemos como seres humanos. Y Dios nos da ese empuje, sentirnos amados, nos hace dar un paso hacia adelante, nos hace salir a flote y nos hace vivir la vida con plenitud. Entonces, digamos, esta experiencia con todos estos sacramentos y celebraciones. Se nos acaba el tiempo, pero quedamos encantados con su historia, como también lo están aproximadamente 18 millones de seguidores. Hasta mañana, gracias. Qué bueno, con este mensaje de motivación nos despedimos. Hasta mañana. Gracias.